¿Ustedes se acuerdan que en la última elección del magistrado para la Corte Constitucional el gobierno expidió un decreto a petición de unas ONGs que conforman lo que se ha denominado elección visible para darle más transparencia a esa elección del magistrado a la Corte Constitucional y eso resultó muy positivo, la gente vio eso como un paso de transparencia importante y por eso he decidido repetir el mismo proceso con la terna que voy a conformar para la Fiscalía General de la Nación hoy expedí un decreto que da 7 días para una convocatoria pública para que la gente que quiera postularse se pueda postular después hay un procedimiento y finalmente de un proceso transparente voy a escoger los tres miembros de la terna que voy a presentar a la Corte Suprema de Justicia ¿Cuánto nos estaríamos demorando, presidente? Ese proceso se demora más o menos un mes ¿Qué condiciones van a tener las personas que se quieran presentar? Las condiciones que fija la ley ¿A qué se necesitan? Las condiciones que fija la ley están muy precisas y eso es lo que se va a exigir, por supuesto Presidente, gracias